Hola, hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo podemos interactuar con una publicación en Facebook desde la computadora. Vamos a ver cómo ponerle un me gusta, cómo subir una foto, o mejor también un sticker o un GIF. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en un perfil, ya sea de una persona o de un grupo, y prestemos atención, yo estoy ahora en el perfil de un grupo. Recuerden que Facebook nos presenta la información en columnas y en bloques. Acá a la izquierda, todo en gridis, está una columna. Tengo la foto de portada del grupo, al medio tengo la columna de las publicaciones, y a la derecha tengo otra columna con información. Si estoy en la computadora puedo desde el teclado presionar la flechita para abajo, e ir bajando, o llevar el mouse hasta acá arriba, a la derecha, a hacer clic y a ir bajando el espacio. Si se fijan, la columna de la izquierda no se mueve, la del medio, la de la derecha se mueve un poquito y después frena, y la del medio es la que empieza a subir, y voy a ir viendo todas las publicaciones, primero las que están fijas, por eso van a ver que hay diferentes fechas, y después van a ir viendo publicaciones, acá ya empiezan a aparecer por hora, 16 horas que fue publicada. Me gustaría que ustedes puedan ir identificando eso, cómo deslizando para abajo van a ir viendo las diferentes publicaciones, hasta que encuentran, en la que ustedes quieren interactuar, les interesa, y ahí, por ejemplo, vamos a ver, ustedes, para ir explorando los iconos, lo mejor que pueden hacer es posar el mouse sobre las palabras, o los iconos, y van a ir viendo ventanitas. Si yo lo apoyo al mouse sobre 19 horas, me va a decir que esta publicación fue hecha el miércoles 3 de junio, a las 16 horas, o sea, hace 19 horas. Si llevo el mouse sobre el nombre de la persona, me va a llevar a una ventanita con su perfil, puedo agregar o enviarle un mensaje. Administrador, bueno, la persona es administradora de grupo. Con los tres puntitos, yo puedo compartir esta publicación con amigos, en mi muro, y acá abajo, dice ver más. Ustedes, para subir o bajar con la publicación, recorrenciente usando esto de acá a la derecha, las flechitas. Este, acá hay un cuadrado blanco, ese cuadrado blanco, tiene, contiene, la descripción de la publicación, acá vamos a ver que dice ver más, si toco donde dice ver más, va a expandirlo todo. Entonces, en esta publicación nos están invitando a dejar una anécdota, y hasta poder subir una foto, justo. Nosotros lo que vamos a hacer es de nuevo, voy a deslizar un poquito para abajo, para que ustedes puedan ver, acá tenemos tres opciones. Si yo llevo el mouse, la palabra me gusta, solamente lo llevo y lo apodo arriba, tengo estas siete opciones. Me gusta, me encanta, me importa, me divierte, acá estoy deslizando de derecha, ahí voy para la izquierda, y cuando decido cuál me gusta, casi siempre, todavía siempre, ustedes tienen que opinar sobre esa publicación, entonces a mí me encanta. Si la quiero compartir, puedo enviar esto a amigos, o publicar una biografía, y si quiero comentar, puedo dejar un comentario. Antes de dejar un comentario, ustedes, ustedes tienen que decir, acá arriba, les va a decir primero, cuántos comentarios tiene esa publicación, y quiénes lo han hecho, y cuántas veces fue compartida. Tenemos esta posibilidad de ver los comentarios, en este caso, no sé, como hay que poner una anécdota y una foto, podemos elegir una, pero en ciertas publicaciones, es importante que nosotros leamos, lo que otras personas han compartido, primero, para no repetir, o para estar al tanto, del hilo de la conversación, de la publicación. Entonces solamente haciendo clic, en donde dice, ver 21 comentarios más, se van a abrir todos los comentarios, voy a poder ver la interacción, y las personas, que fueron haciendo los comentarios, ¿ok? Esto en todas las publicaciones, que van a ir viendo, que pueden abrir todos los comentarios, y que no pueden ir deslizando, y pueden ir opinando, sobre el mismo comentario, puedo llevar acá el mouse, y decir que me encanta, lo que me gusta, o hasta puedo responderle a esa persona, no la publicación, sino el comentario de esa persona, eso también es importante, que lo tengamos en clave. Yo en este caso, quiero compartir el comentario, en la publicación, así que lo vieras hasta abajo, lo terminan todos los comentarios, sigo deslizando, estoy viendo las fotos, las publicaciones, y me va a aparecer este cuadradito, rectángulo, en donde, si yo hago clic, ahí puedo escribir, y puedo poner, vacaciones, lo que sea que ustedes quieran, colaborar con la publicación, en Brasil, por ejemplo, escribo, yo a esa publicación, vacaciones, en Brasil, ahora de publicación, yo puedo agregarle, un emoji, una foto, un gif, o un sticker, fíjense de nuevo, como yo estoy solamente deslizando, y posando, el mouse, sobre el icono, y arriba me aparece un cartelito, con lo que representa, con la función, que pinta ese icono, si yo quiero interactuar con el icono, voy a hacer clic, y voy a poder ver los gifs, y si yo quiero buscar un gif, voy a poner, por ejemplo, playa, en este caso, y dependiendo de mi conexión a internet, va a demorar más o menos, pero, acá lo tengo, y haciendo clic, sobre el gif, ya, de nuevo, yo acá voy a la derecha, para bajar, un poquito más, apareció, te dan cuenta, y si no les gusta, con esta X, lo eliminamos, y de nuevo, me da la posibilidad, de agregar un emoji, tocando, se van a abrir los emojis, esto, por ahí, a lo mejor demora un poquito, por eso es importante, que tengamos paciencia, y de nuevo, elegimos un emoji, lo tocamos, y para que se vaya a este cuadrado, tengo que hacer clic, al lado del emoji, y se fue, para agregar una foto, voy a tocar, sobre la camarita de foto, y se va a abrir, esta pantalla, en donde, tengo que buscar la foto, en mi computadora, entonces, ustedes, si quieren agregar una foto, asegúrense, ya, de tener identificada, una carpeta, con imágenes, con el escritorio, y agregarla, van a hacer clic, sobre la foto, y después, ponen abajo abre, yo no la voy a agregar, en este caso, una vez, que tienen, la historia, ya escrita, y la foto subida, solamente, hay que apretar, el enter, y al aplicar, al presionar el enter, queda, la publicación, y ustedes la van a ver, van a ver la publicación, y miren, acá deslizando el mouse, a la derecha, en tres puntitos, y ustedes pueden elegir, haciendo clic ahí, si lo editaron, si lo quieren editar, pues a lo mejor pusieron algo, sin querer, o algo que no les gustó, haciendo clic, y les va a permitir esto, volver a la pantalla, donde estaban recién, y hacer los cambios, o, lo subo de nuevo, o haciéndole enter, y de nuevo, voy a los tres puntitos, que están acá, pueden elegir directamente, eliminar, haciendo clic, lo eliminan, seguro quieren eliminar, el comentario, y confirman, cuando eliminan, ok, bueno, hasta ahí nomás, lo vamos a dejar en este video, espero que les haya quedado claro, y que repasen, la idea es que ustedes puedan interactuar, en las publicaciones, y puedan compartir, textos, fotos, para que se hagan mucho más ricas, las conversaciones, así que cualquier duda, consulta que tengan, pueden dejar en los comentarios, de este video, suscríbanse al canal, y presionen la campanita, para que les lleguen las notificaciones, cuando haya videos nuevos, espero que estén muy bien, y les mando un abrazo muy grande, chau, chau. Gracias.